Yo te quiero más, como el estudiante y nada más Yo soy así, con rachos y palos, pero No me abrió más, así quiero vivir Mi corazón, pintado negro y blanco Me bralentando, así quiero vivir Si no salí campeón, no importa porque vos O la nación tenés sin ti En la voz, con rachos y corazón Yo te sigo en la buena, si en la mala Vamos haciendo el control al final Contigo quiero dar y volver al nacional ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? Los puntos de la mano que nos sigan No se van a matar, van a cortar No se quieren matar, ya lo vamos a encontrar